Respeto y la autonomía judicial Duro regaño del Consejo de Estado al presidente Petro El presidente planteó que intentan darle un golpe a Orlando tras decisión de sacar a Roy Barreras del Congreso, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado, rechazo generalizado a su acusación. En un lazo de apenas 24 días, las altas cortes le han dado dos jalones de orejas al presidente Gustavo Petro, advirtiéndole que sus pronunciamientos podrían ir en contravías de la independencia de poderes. Después de que el 5 de mayo la Corte Suprema le refutó por asegurar que era el jefe del fiscal general, Francisco Barbosa, ahora el Consejo de Estado le pidió respetar la autonomía de la rama judicial. Este nuevo llamado al orden se dio después de que el mandatario publicó un trino con el que volvió a encender la hoguera en la que se convirtió su conflictiva relación con las altas cortes. En la publicación planteó que le están quitando los votos al Pacto Histórico y criticó decisiones como la del Consejo de Estado que anuló la elección del Senado de Roy Barrera, con lo que planteó que se trata de un golpe a Orlando. Se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas, es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe a Orlando, cuestionó Petro. Por esa afirmación no solo prendió cruzal armas el acto tribunal, sino también el fiscal Barbosa, quien tribuló al jefe de Estado de ser irresponsable. Y a esas voces se sumó la del expresidente Iván Duque, quien señaló a su sucesor de tener tentaciones autoritarias. Además, en el Congreso la oposición anunció que elevará este conflicto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algo hizo fricción con la justicia. Fue tal el nivel de la polémica que desató el trino del presidente que detrás del posteo se publicó una dura respuesta de parte del Consejo de Estado. El acto tribunal en pleno se pronunció para aclarar que sus decisiones tienen como objetivo que se acate la Constitución y la ley, y no tienen detrás motivación política alguna. Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración limónica ante las ramas del poder público. El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos y a todos los detentadores del poder público a evitar comentarios que se ocaden en la independencia y la autonomía judicial. Expuso el tribunal en un comunicado. Lo particular del caso es que hace tan solo 20 días el mandatario tuvo un almuerzo privado con los presidentes de las altas cortes, en el que estuvo el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez, y le reiteró que lo que resta de su mandato sería respetuoso con la independencia de poder, tal y como lo ordenaron aquí. Este almuerzo tuvo lugar tras el polémico episodio que Petro protagonizó al decir que él era superior de Barbosa por lo que, según él, podía darle órdenes. Afirmación que desvirtuó la Corte Suprema. El fiscal general lo dejó pasar por alto esta nueva fricción y tildó al mandatario del responsable, según él, por desconocer la independencia de poderes. Petro es un tipo que no ha asumido el rol del presidente con dignidad porque es que uno no ataca la rama judicial del poder público. La situación no solo reafirmó, sino que dejó en evidencia que las fricciones de Petro con la rama judicial fueron prematuras, ya que se registraron en sus pocos menos de ocho meses en el poder. En el caso de su antecesor inmediato, Duque, las controversias con la justicia se tardaron un poco más, pues la primera pelea que casó con la justicia se dio en un segundo año de mandato cuando refutó un fallo de la Corte Suprema en 2020 que le ordenó garantizar la protesta pacífica y pedir perdón por excesos de la policía. Petro reculó y cambió su versión. Ante la oleada de críticas que desataron sus cuestionamientos en Twitter, el jefe de Estado volvió a pronunciarse este lunes para aclarar que sus críticas iban dirigidas a las decisiones administrativas de la Procuraduría de suspender a congresistas del pacto, como ocurrió con Alec Flory, a punto que no ha señalado al Consejo de Estado de impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del pacto histórico. Las críticas de Petro surgieron después que la Procuraduría le formuló cargos al senador Wilson Arias del pacto histórico por responsabilizar a cuatro policías de torturar jóvenes durante el paro nacional. Arias podría sumarse al suspendido senador Flory, también del pacto, quien fue inhabilitado por ocho meses por lanzar acusaciones calumnosas contra policías, mientras se encontraba en estado de embriaguez en Cartagena. Por su parte, el Consejo de Estado anuló la adopción de barreras y suspendió a César Pachón, en ambos casos al comprobar que incurrieron en no remilitancia. Pese a este intento del mandatario por escudarse en suspensión de los legisladores de su partido, en el Congreso le advirtieron que con sus afirmaciones se está amenazando la separación de Pachón. Así lo señaló el representante Hernán Cadavid, quien anunció que solicitará al monitoreo de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ponga los ojos sobre unos señalamientos peligrosos y reiterados de Petro contra la independencia de la justicia. Aunque Petro no reconoció su responsabilidad, este llamado de atención representó el segundo rifirrafe que le hace la rama judicial, pese a su promesa de no tocar las otras ramas de poder.